Música Y que tal amigos y amigas de TheTriKestu y estamos aquí en un episodio mas Y bueno, que como pueden ver si ya me encuentran en la puerta de atrás No me había dado cuenta, la neta, no me había dado cuenta Que tenemos un generador de fotos con hechos de gasolina De su madre, de la corvina o no se queche Ya, osea, hay que ser mas pronto en estos dos Y entonces tenemos nuestros pequeños correntes que nos vamos a llevarlo hasta 100 Vale, tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que ser, tenemos que ser, Y en fin, como pueden ver si ustedes vengan y ni tampoco ustedes vengan en estos dos Ok, hice este capítulo seguimiento, vamos a echarnos nuestra misión Pero vamos a llevarnos el barito El barito, el barito, que chido Mami ¡Mmm! ¡Veinte mil pavos! ¡Qué chido! A ver, déjenme chicar Vamos a ver si podemos mejorar algo Si podemos mejorar algo Si podemos mejorar algo, no, no se puede estar Es el 20 ¡Fuck you! No, vamos a tener que ser nuestra misión Ya nuestro yo lo siento raro y los mejores Vale, por extraño no suele estar a ninguno de ustedes Y yo también no soy el 20 Un amigo me replicaba mucho eso de que No habíamos subido de nivel, que él ya era nivel 31 Por alguna extraña razón Este güey es el 25 Este güey es 30 ¡Fuck you! ¡Fuck you! Leonardo, muy buen amigo Leonardo de... ¡Fuck you! 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 Y no hemos revisado lo de las moneditas La neta, ni yo lo he revisado Sube un poco ocupado, la neta O sea, desde que jugué el episodio pasado Han pasado como... No sé, como 6 horas Entonces este, la neta No, no me ha dado tiempo Pero pues vamos a continuarle Mis chavales... Chavalescos Es que no sé ni para qué le haces ocurrir Las de cuerpo a cuerpo Nice find You really didn't come here to kill Z's, did you now? I will take you down ¡Oh! ¡So much drama! Did you get lost, human, or fall asleep? No, 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 no... ¡Ahí leí está el coche, bueno! ¡Ahí está! ¡Ostumbre, saca el sistema! ¡Vamos! 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 ¡Pobre! ¡Puedes un golpe! ¡Baja! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta misión está bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Se acabó el arma! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Y el teletransportador! ¡No te voy a ver! ¡No te voy a ver! ¡No te voy a ver! ¡Ouch! ¡Oh, Dios mío! ¡Te diré todo, juro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! Encontramos el coche puerco. Esta misión se tuvo bien rara, güey. Extraña y difícil. Un poco difícil al último, ¿no? Bueno, no, no, no. Ok, ok, relájate, Jesús. Te encontraré el escenario 6. Bueno, el que en el final se encarga de limpiar todos los otros del estallido. Se fue llamado Blackquat, antes de Blackquat. Blackquat. Ellos se llevaron al Zambio Rojo, pero no sé dónde. Sé que tiene algo que ver con un paramotóxico. He hecho que todas las universidades de los Blackquat llevan un tiempo buscando algo allí. Es decir, ¿qué? ¿Cómo podrían saberlo? Para... Para. Eso, díganle. Ok, ok, ya estaba rebuscando información sobre las dos minas. ¿Contento? ¿Contento? Por qué esta chida y dos de una chida no pueden entrar con el momento. De esta historia... Alright. Orale, orale, ¡nudame! ¡Una de esas madres! Y bueno, amigos, hasta aquí nos vemos en este episodio de hoy. En el siguiente episodio, espero tener un nivel un poco más alto, un par de niveles o no sé. un poquito mas de varo para poder hacer upgrades, o en todo caso ahorita yo ya le meto a un carro para hacer upgrades y ya en el siguiente capítulo tendríamos que pasar pero, ok, ok, vamos a hacer un directo que nos costaba 75 misiones de funcionelas es la que voy a explicar ahorita y la voy a cobrar en lo que sería, tal vez el episodio siguiente o de una vez no sé el artefacto de sus misiones de 21 encuentras 120 tachitos ocultos 20 juegos de españa 30 mejores trabajadores, semplano y natal, tocho morocho nos vemos en la próxima vez, bye